Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura I. Yo soy Fernan. Yo soy Diany. Y hoy tenemos algo diferente. Hoy ustedes saben que nosotros siempre hacemos reviews de películas de superhéroes, de ciencia ficción, aventuras. Hoy vamos a hacer un review de una película puertorriqueña. Y la película es... El hijo perdido. El hijo perdido. Esta es la nueva película del director puertorriqueño, Eduardo Tranford-T. Tuvimos la oportunidad de ir a la premier de la película hace unos días. Y nada, le vamos a dar nuestra opinión de qué nos pareció esta película boricua. Así que la premisa de la película es una comedia, ¿verdad? Es una comedia hecha aquí completamente de actores puertorriqueños, todo. De hecho, estuve leyendo que la producción tuvo un costo de 175 mil dólares solamente. La filmaron como en 18 días. O sea, que es una producción bien pequeña, local, que se hizo un poquito, ¿verdad? A las millas. Con un presupuesto bien tight. Pero al tú verla no te das cuenta porque se ve bastante, ¿verdad? Se ve súper bien hecha. Bueno, entonces, ¿cuál es la premisa de la película para los que no tienen conocimiento? Pues mira, la película comienza, ¿verdad? Vemos a este personaje, al personaje principal, que es Jorgito. Un muchacho trabajador, luchador, tres trabajos. Luego de una marca de amarilla, pues él está tratando de ayudar a su familia. Exacto. A superarse y a mejorar porque todavía están... Sí, están pasándola mal. Después del huracán María, el país todavía se está recuperando. Y ellos tienen en la casa de otros, todavía tienen el tordo de FEMA. Y pues la están pasando mal. El tipo tiene tres trabajos, está bien fajado. Ahí se encuentra, en el trabajo, se encuentra varias veces con el villano de la película, que se llama Francisco, está interpretado por Osvaldo Frieger. Y eso nos lleva a la otra premisa, que es la familia Colbert. Exacto. Francisco es el novio de Diana, la hija de Chucho Villanet. Y ellos están todavía con la depresión de que Manolito, su hijo, no ha aparecido. Exacto, porque se perdió hace muchos años. Se perdió hace muchos años en un catamarán. Exacto. Esa es la premisa. Diana la protagoniza, Mariana Quiles. Y esos son, ¿verdad? El core group, los protagonistas como tal de la película. Adicional a eso, tenemos personajes secundarios. Está Aniel Rosario, como René, que es el jefe en uno de los trabajos del personaje de Chucho, de... De Jorgito. De Jorgito. Está también Martita, que la interpreta Jaisa Figueroa, que es la... La pana. La chapi. Es una chapiadora y es la amiga de Jorgito. De Jorgito. Y entonces, están también los papás de Jorgito, que la interpreta Pedro Juante Exidor. Y Noelia Crespo. Y Noelia Crespo. Pero Juante Exidor, obviamente, lo conocemos por Tato, ¿verdad? Tato el Gruero, el tasto. De la comedia, Entrando por la Cocina, hace muchos años, en el Canal 4, Luisito Picoroba y... Exacto, exacto. Y toda esta gente. Este... Sobelenco está... Tiene una mezcla de talento old school puertorriqueño y nuevo, ¿verdad? Gente joven. Y me pareció que funcionó bien. Tuvieron buena química. O sea, la premisa de la película, nuevamente, es que el villano, Francisco, pues, él quiere quedarse con las industrias del papá de su novia, del señor Corbett, que lo interpreta Chucho. Y él hace un plan para hablar con Jorgito, porque se parece mucho al hermano perdido. Y, pues, para que él se haga pasar por eso perdido hasta que el señor se muera, para entonces él heredar todo y él quedarse con los negocios, las fortunas. Esa es la premisa. La premisa de la película, la historia, las cosas que pasan, son un... Sabes, tienes que suspender tu incredulidad porque son cosas que nunca van a pasar. Pero sí, es una comedia, ¿verdad? Y la idea de esta película es reírte un rato, pasarla bien y entretenerte. Y en ese sentido funciona. No te puedes poner a analizarlo mucho porque, vamos, como, ¿sabes? No, no hay forma. Pero el efecto que tuvo la película en todo, porque hubo escenas de comedia, obviamente. Hubo escenas como dramáticas, donde tú te puedes identificar con alguno de los personajes o con lo que está pasando en los personajes, porque nosotros como puertorriqueños, boricuas, pasamos por eso también. O sea que la película tiene un mensaje chévere dentro de todo. Hay ciertas cosas, hay ciertas cosas. Vamos a hablar primero de lo que nos gustó. Vamos a agradecernos un poquito. A mí me gustó, de las actuaciones, me gustó el protagonista, Chicho. Él lo hizo muy bien. El tipo, el funny, su comedia, la forma en que reacciona a las cosas. Me gustó cómo él se desempeña. Me gustó mucho Noelia Crespo. Sí. Porque es que la cantaleta todo el tiempo y ella siempre... Era cucharada para la mamá de uno ahí. El papel de ella quedó súper bien. Y me gustó mucho el papel de Martita. Sí. Ella era como que algo refrescante. No es un papel que tú ves en todos lados. Una muchacha como que bien, no, segura de sí misma y va a todas, pero también es una interesada porque es una chapeadora y lo que quiere es un chavo. Está nítido, está nítida. Cosas que no me gustaron. Hay unas cuantas en cuanto al libreto como tal, la premisa de la parte de que, ¿verdad? Sin entrar mucho en los spoilers. Tiene un hint de un romance entre los protagonistas que no me gustó mucho porque se siente como que medio creepy. Y esa parte como que quizá pudieron haber hecho, se vio forzado porque quieren introducir un romance que no necesariamente, porque él se está haciendo pasar por el miembro de la familia. Entonces, no sé, no me gustó eso. Y lo otro que no me gustó en el aspecto técnico de la película. Hubo una música que se repitió tantas veces en la película, que era esta musiquita como que la música de las curiosidades de Jorjito. Ajá. Cada vez que él estaba haciendo, él, ¿sabes? Sus momentos fun y que él reaccionaba de una forma que no todo el mundo esperaba. Como que tenía esta musiquita como que... Y la repetían y la repetían y la repetían y como que, mano, esa música me mató, me sacó de la escena. O sea, era como que, Dios mío, otra vez la misma musiquita. Aparte de eso, no tengo... Yo sí me he cogido cuenta. No te diste cuenta. Ya, sí, yo me he cogido cuenta porque es que era la misma música todo el tiempo y como que me sacó. Yo mismo hasta aquí vienen las travesuras de Chicho. De Jornita. Pero aparte de eso, no sé, me pareció, ¿verdad? Para hacer una película con ese borde, firmada en ese tiempo, yo creo que está súper en realidad. Y las escenas de comedia fueron... No, me reí. La risa fue contagiosa y no solamente, ¿sabes? Desde acá. Exacto. Tú eres acarcajada. Sí, porque quizás alguien que no es de aquí... A lo mejor, exacto. Porque la película es bien boricua, ¿sabes? La jerga cotidiana de todos nosotros, esos coños, esos... Está hecha para nosotros. Y no sé cómo se... El translation a otros países, no de idiomas, sino de cultura, quizás sea diferente, pero aquí uno se identifica y cada vez que hablan como tú y dicen cosas que tú dices, ahora la va a decir esto y efectivamente, o que yo diría en esta situación y se siente familiar y eso te provoca un sentimiento que te hace reír, te hace sentir bien. En ese sentido, súper bien. Especialmente la mamá de Jolito, es que ella de verdad que se robó el show. Aparte de eso, a mí me pareció la película bastante buena y me la disfruté. Algo que no te gustó, algo que quisiste ver, que no viste. Bueno, pues, una de las partes, ya casi terminando la película, las participaciones de Texidor, de Tasto, pues, obviamente, tú recuerdas a este actor por Tato. Tú lo ves y tú piensas en Tato. Sí, obviamente su físico ha cambiado mucho y el personaje, tú no lo ves como el otro. No, 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 pero los que nos crecimos viendo ese programa. Pero los que nos crecimos viendo eso, pues, lo vimos. Y en una de las escenas, él se molesta y dice, ¡ahora es que es! Y yo dije, ¡se puso carne! Yo lo digo y yo dije, ¡ah! Yo a tu vez tu hubiese sido brutal si se hubiese puesto. Él hubiese dicho, me puse carne. Se hubiese vuelto, sin entero ahí, se hubiese vuelto. Eso hubiese sido un tumulto de rima. Una oportunidad perdida ahí, Transformers. Pero no, sí, eso hubiese estado confiando. Overall, me gustó, me reí bastante. No es perfecta, pero funciona. Visualmente se ve bastante bien. Varias escenas, ¿verdad? Se notan un poquito las restricciones que tenían, pero no es nada que te saque del mundo de la película. Menos la música de las curiosidades de Chicho. Y overall, les recomendamos que vayan a ver El Hijo Perdido. Apoyen el cine local. Se van a reír, les va a gustar. Pero de verdad que en cuanto a las comedias que hemos visto así locales, está muy buena, muy buena. Sí, muy buena. Así que si ya viste El Hijo Perdido, déjanos saber en los comentarios abajo. Vamos a seguir la conversación. Si te gustó, si no te gustó, vamos a seguir conversando. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram. Y también suscríbete aquí en nuestro canal para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura geek. Y no olvides darle a la campanita para que te avise cada vez que posteamos un video nuevo. Así que esta fue nuestra reseña de El Hijo Perdido. Yo soy Fernan. Y yo soy Diany. Nos vemos en la próxima.